Por los caminos de Dios, por los caminos de Dios. Una ventana abierta a la esperanza. 60 minutos de música, reflexiones, mensajes, entrevistas y temas para profundizar la fe católica. Por los caminos de Dios, una cita semanal para un mayor compromiso en el mundo de hoy. Por los caminos de Dios y lo que estamos seguros es que llevamos pequeñas gotitas de agua donde sea necesario. Bueno, Lupita, Alcira, Vicente, el padre Eisner y nuestro infatigable Jacqueline están siempre con nosotros. Que por causas de la pandemia volvemos a hacerlo por teléfono, pero espero que nuestro programa sea de calidad. Y bueno, antes de pasar a la música, un pequeño cuento. Al borde del agua había un pequeño pueblito, bueno, latinoamericano, mexicano, no importa. Y había un barquito que llegaba al puerto con muchas clases de atunes y pescados. Un norteamericano se pasó, un norteamericano se paró y lo comencé a decir, qué lindos tus pescados de calidad, pero ¿cuánto tiempo te ha tomado para coger tanto estos pescados? No mucho tiempo, dijo el hombre. ¿Y por qué no has quedado más tiempo en el mar para tomar más pescados? Le preguntó el norteamericano. El hombre le respondió, porque estos pescados que he cogido son suficientes para las necesidades de mi familia. Con lo que vendo podemos tener bastante y podemos comer bien. ¿Y qué hace usted el resto del tiempo? Le dice el norteamericano. Bueno, voy a dormir tarde, voy a pescar un poco, juego con mis niños, hago la siesta con mi esposa, en la noche voy al pueblo con mis amigos, tomamos vino, jugamos la guitarra y bueno, una vida bien llena. El americano no entendí, le dice, no, 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 yo tengo un máster de la Universidad de Harvard y lo puedo ayudar. Usted puede comenzar a hacer un negocio muy interesante si pesca más largo tiempo. Si toma desde la mañana temprano hasta la noche, usted puede hacer grandes negocios y no solo vender en el pueblo poco, sino a las grandes empresas y bueno, y hacerse mucho, mucho dinero, le dice. Entonces, si salir de su pequeño pueblito, es a la ciudad de Los Ángeles, es a la ciudad de México, Nueva York, donde quiere usted dirigir sus asuntos, su negocio. Entonces el hombre le pregunta, ¿y cuánto tiempo va a tomar eso? Bueno, entre 15 y 20 años, dice el norteamericano. Y después, le dice él, después lo que viene es interesante, responde el entusiasta. Cuando ya el momento estará venido, usted podrá entrar en la sociedad de las bolsas y así ganar millones de millones. Y después de los millones, ¿qué le pregunta el pescador? Bueno, después le dice, usted podrá habitar un pequeño pueblito, hacer dormir tarde, pescar un poco, jugar con sus niños, hacer la siesta, ver sus amigos, pasarla bien. El mexicano le dice, ¿y 20 años pasó cuando yo lo puedo hacer ahora? Bueno, así se acaba la historia. Ahora vamos con la música. La música de nuestra tierra Buscamos ahora en el amplio repertorio musical hispanoparlante Notas y temas que acarician el corazón, motivan el alma y dan vida al espíritu. Ana, les hemos traído a Shakira Con un tango, ¿qué les parece? Te aviso, te anuncio. Así que escuchémosla. No, 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 no. Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí Es un día y ya de otro día Yo te estás dejando sin corazón Y cero de razón Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios Si no sé, ya sabes que estoy de ti vacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor a ti Sé que olvidarte no es asunto sencillo Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo que entra de salir Y los que están tendrán que partir Empezando por mí Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio A tus negocios Yo sé, ya sabes que estoy de ti vacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, no, 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 no Tal vez tú no eres ese para mí No sé ni cómo se puede Ya de mí Queriendo así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Tú no lo ves, el tránsito no es de tres Seguro planeando escapar y me sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio A tus negocios sucios Por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy de ti vacunada Que no me importa ni nada Ay, te aviso y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Ya me voy Ya me voy Es, 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 es mejor así Ay, te aviso y tu madre cuidan de ti Me voy Ay, te aviso y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así El tema de la semana Cada semana un tema diferente para profundizar nuestra fe católica Esta mañana tenemos un lindo tema Hemos invitado a la hermana Lourdes Vargas De la congregación de Jesús María Que nos va a hablar de la beata Dina Belanche Para nosotros, que latinos o hispanohablantes Y muchas veces mismo del Quebec Conocemos poco a Dina Belanche Pero es muy interesante Y ella nos va a hacer en algunas emisiones La historia de Dina Belanche Así que demos tiempo a Lourdes Gracias, Polita Hola a todos Es una gran alegría estar con ustedes de nuevo esta mañana Me da mucho gusto hablarles hoy sobre Dina Belanche Pero, ¿quién es esta joven quebequense? ¿Por qué hablar de ella justo en este momento? Claro, si entras en internet y googleas Encontrarás un pequeño resumen Muchos documentos, fotos Por ejemplo, Nina Belanger nació en Quebec, Canadá El 30 de abril de 1897 Hija única de padres católicos Se educó con las religiosas de Nuestra Señora Y de 1903 a 1912 Estudió piano desde los 8 años Perfeccionó sus estudios musicales En el Conservatorio de Nueva York Durante dos años El 11 de agosto de 1921 Cuando tenía 24 años Entra como postulante En la congregación de las religiosas de Jesús María Hizo el noviciado Sus primeros votos Y dos meses después Contrae la escarlatina Que va a llevarla a la enfermería Donde pasará la mayor parte de su vida Su superiora le pide escribir su vida Y el 4 de septiembre de 1929 A la edad de 32 años De ese Bueno, pero ¿Qué más hay que decir de esta mujer? De esta joven mujer Especialmente en este año Si recordamos, como les dije Ella nació en 1897 Y este año festejamos Sus 125 años de nacimiento Y es por eso que queremos Hablarles de ella Y contarles un poco más De esta joven mujer Quizá en algún momento O etapa de esta historia Historia verdadera También nosotros Tú Yo Nos reconozcamos Quisiera empezar a comentarles algo Quizá algunos de ustedes Escucharon Sobre el Congreso Eucarístico Internacional Que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Quebec En el 2008 Fue el señor Luis Martín Lantier Actual director del Centro Dina Belanger Que en ese momento Era responsable de la pastoral del Colegio Jesús María Él tuvo una iniciativa Él mismo nos cuenta Que como parte de su programa con los alumnos Tenía que presentarles la vida de Dina Belanger Y también de Santa Claudina Tebenet Fundadora de Jesús María Durante una reunión en clases Hubo una alumna que levantó la mano Pidiéndole Que tratara de presentar la vida de Dina De una manera diferente Más actual Él le preguntó ¿Cómo lo harías tú? Y ella espontáneamente le responde Por un musical Una comedia musical Recordemos que en esa época Estaba muy de moda Notre Dame de París Don Juan Romero y Julieta Eran muy populares Estamos hablando de los inicios del 2000 Entonces al señor Luis Martín Le apareció una gran idea Así que manos a la obra Se puso a trabajar con un equipo Y en el 2008 Como parte del Congreso Eucarístico Y también al mismo tiempo festejábamos Los 400 años de la ciudad de Quebec Pudimos hacer una presentación No una 15 Fue un gran trabajo Una verdadera comedia musical Yo misma recuerdo haber estado ahí Y guardo recuerdos re chéveres Realmente que hasta hoy Caras, gestos, momentos, canciones Hacen eco en mi corazón También les quiero compartir algo mío Yo soy exalumna de Jesús María Y ahí en México Incluso antes de venir a Quebec Yo ya había hablado Escuchado hablar de Dina Y ahora que vivo en Quebec Y vivo en la misma ciudad Donde ella nació, vivió Incluso hoy en día estoy en el barrio de San Rock Pues esto me toca mucho Me lo imagino de vez en cuando Caminando Como haría La época Y eso es algo que les quisiera compartir a ustedes hoy Así que hay una doble unión de mi parte También en este año Que celebramos los 125 de su nacimiento Hemos organizado una serie de actividades De hecho el 1 de diciembre pasado Lanzamos el programa de estas actividades Y bueno Habrá un poco de todo Yo de antemano les lanzo El 30 de marzo próximo Un coloquio con la Universidad Laval tendrá lugar Será realmente súper interesante Interdisciplinario Pues nos interesa Realmente conocer a Dina No solo como religiosa y mística Como mujer De su época Así que síganos por Facebook Se llama Centro Dina Belangón Ahí pueden encontrarnos y seguir Todas las actividades Y bueno Bueno Sigamos con lo nuestro ¿Qué les parece entonces Si entramos con más detalles Para conocer la vida de esta joven chica? Como les decía Jesús María Está presente en muchos países del mundo Y no solo la conocemos aquí en Quebec Sino en todos esos países Donde la congregación Jesús María Está presente Que son 28 Así que Esta joven chica De la cual yo les hablaré Religiosa Bueno Es conocida por religiosas Profesores Padres de familia Estudiantes Exalumnos Asociados y colaboradores Quienes la conocen Y sienten un profundo amor Y respeto Por lo que ella vivió Por su legado espiritual Bueno Así que también tenemos la suerte De tener su autobiografía Ni más ni menos Escrita por ella misma Entre los años 1924 y 29 Justo Las últimas páginas A un par de meses Antes de su muerte También Otra fuente de información Muy importante Es lo que llamamos La posipcio Es un documento Que se hace Para la beatificación Por lo tanto Tenemos esta fuente En la cual Encontramos Los testimonios De diversas personas Que las conocieron Entre otros Incluso Testimonios directos De sus padres Hermanas religiosas Amistades Y también Los escritos De escritores Teólogos Sobre su espiritualidad Que han indagado En su vida Y en su obra También recordemos Que Dina Es mística Y también Música Hablemos un poco Del contexto Historia De la época Imagínense Les invito A viajar En los años 1897 Precisamente El 30 de abril Fue el día En que ella nació Dio a luz Como decimos En español Y en el contexto De esta época La vida de Quebec Era realmente Un periodo Industrial En el cual Hay muchos cambios Socioeconómicos Y tecnológicos Recordemos Que en ese momento También Las mujeres Reclamaban Sus derechos El mundo laboral Está en crisis Dina Nació en el Forbús de Saint-Roc En ese momento Era un suburbio Homogéneo Principalmente Canadiense Francese Que trabajaba En las fábricas De calzado El barrio de Saint-Roc Era en ese momento El sector económico De la ciudad de Quebec Todo sucedía allí La calle Saint-Joseph Es lo que se llamaba En esa época El Broadway de Quebec Y había muchas actividades Como decimos Mucho movimiento También hay que recordar Que en esa época Tristemente Habían muchas muertes infantiles Se dice Que casi El 50% De los niños Nacidos En la ciudad de Quebec Morían antes De cumplir un año A causa De la escarlatina Y el sarampión Los hábitos Y condiciones De alimentación Y salud En ese momento Eran bastante diversos Que en la actualidad Cuando leemos La reseña De la Unión Médica De Canadá Aprendemos Todo sobre el contexto Los problemas médicos De la época Y bueno También sabemos Que otra parte Del contexto Importante de Dina Es la religión Ya que era un elemento Muy fuerte De cohesión social Y la familia Belanger La religión católica Era muy importante Por lo cual Sabemos que Era una familia Muy ferviente El padre de Dina El señor Octavio Belanger Nacía en el barrio De San Sobal Era un contable Pragmático Lógico Matemático Seraphia Su esposa Nació en el condado De Newville En Portneuf Por lo tanto Una mujer De la tierra Entonces Su hija Probablemente Heredó de ella Su sentido artístico Su amor Por la creación Entonces Tenemos aquí Un matrimonio Con alguien De ciudad Y alguien Que viene del campo Y Dina Lo va a aprovechar Al máximo Ya que cuando Leemos su autobiografía Vemos esa dualidad Vemos que es Muy poética Una gran artista Pero en su forma De escribir También vemos Esa capacidad De resumir Para ir a lo esencial Con mucha rapidez Entonces En ella Vemos a esta mujer Con un sentido Crítico Desarrollado Pero con la sensibilidad De artista Ahora les voy a Dejaros un momentito Con una pieza musical Elegimos esta Primera pieza Que utilizamos Para el musical Del 2008 Sobre la vida De Dina La pieza Se llama New York 1917 Les cuento Un poco Lo que vivía En su alma Dina Al llegar A Nueva York Parte de la historia Que les contaremos Más tarde Estudié le piano Dans cette ville lointaine Coupé de ma famille C'est dur C'est bien certain Se retrouver Toute seule Au milieu De nulle part Se dire Chaque soir Que c'est bien Mieux Comme ça New York New York Le lieu de mon passage O l'enfant se fait place Un bel avenir Dina 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 como hemos dicho Nació el 30 de abril De 1897 En ese momento La mayoría de los niños Se bautizaban El mismo día Dina fue bautizada En la iglesia De San Roque Y recibió el nombre De María Dina Margarita Adelaida Uy Cuántos nombres Cuatro Y Dina Es para rendir homenaje A la madre Del señor Belanger Y su padre Es decir La abuelita Belanger Que había muerto En 1872 Entonces Leemos en la historia Que sus padres En el momento Del nacimiento De Dina Rezaron a Dios Le pedirían Que su hija Sea buena persona Alguien de bien Y si es posible Que sea religiosa Si es su voluntad Y vaya vaya Que así Podríamos darles Decir que Dios Les dio la razón Para comenzar Les comparto Que la primera casa La residencia Donde vivió Dina Se encuentra Porque aún podemos Ver la residencia En la calle Notre Dame Des Anges En el número 168 Así que si visitan San Roque Anótenlo Número 168 Aún vemos La residencia Estuvieron Estuvieron ahí Un tiempo Y luego Dos años después Se mudaron En la calle San Jose Muy lejos No muy lejos Siempre en la misma zona Y luego Dina crecerá En este entorno Es decir Rodeada De la clase Trabajadora En el corazón Del centro De Quebec Podemos decir Que se codeará Con todas las personas De ese medio Verá a su madre Involucrarse Con los más pobres Darse por la comunidad En fin Dina Seguirá A sus padres El 6 de octubre De 1898 Su madre Seracia Dio a luz A un niño Llamado Gustavo Pero lamentablemente Murió Tres meses Después Como habíamos Mencionado La tasa De mortalidad Infantil De la época Era una realidad Y Dina Habla En su autobiografía Ella se verá Afectada por la muerte De este niño Obviamente Su madre También Por su parte Octavio Su padre Como decíamos Anteriormente Es contador Público Sin embargo En 1901 Experimentará Un revés De fortuna Y de ello También Dina Lo menciona En su autobiografía Ella dice Que estaba Al tanto De la situación E incluso Consoló un poco A su madre Debería tener Unos 5 años Pero ya vemos Su sensibilidad Lo que nos lleva A decir Que Dina Belanger Bueno Su historia Se parece un poco Seguramente A la nuestra Creció en una familia Entre comillas Perfectamente normal Como la de ustedes Como la mía Es decir Su padre Su madre Pasaron por Partes de penurias Dificultades Y también Alegrías Y Dina Era consciente De ello Así que Por ahora Les dejo Con esto ¿Qué tal? ¿Te sientes En diapasón Con esta historia? ¿Recuerdas Tu bautismo? ¿Hay fotos Por ahí? ¿Se han mudado De casa? ¿En tu familia? ¿Cuántas veces? ¿Qué tipo De barrio? Tantas cosas Que podemos Realmente hacer eco Con nuestras propias vidas Gracias por ahora Y sigamos En contacto Linda tarde La canción Mensaje La música Como lenguaje Universal Y como uno De los grandes Regalos Que Dios Nos da Nos ayuda hoy A entender La buena nueva Esta canción Es muy bonita Porque nos habla De la gente Que vende bombones En la calle En América Latina Aquí no vemos Mucho eso Pero en América Latina Era muy frecuente Y se llama El dulcero De Ramón Rodríguez Señora Vengo de nuevo Con el mismo carro El mismo empuque Las campanitas Las sombrillitas Las mismas ruedas Díaz de dos Ay, caserito No se me acude Que ya no vengo Piraguas Se me ha terminado El hielo Hoy vengo Vendiendo dulces Porque ahora Soy el dulcero Hoy vengo Vendiendo dulces Porque ahora Soy el dulcero Dulces, dulces Para los niños Les traigo Hoy sin colesterol Ni azúcar Dulces, dulces Para los viejos Viene con gron Porque en este son Soy primero Dulces para las tenas Ahora yo soy El dulcero Dulces para las tenas Ahora yo soy El dulcero Cacerita, venga y compreme Ya llegó el dulcero Traigo el dulce de guayada También traigo caramelo Venga, caserita y compreme Cacerita se lo pide el dulcero Cacerita, venga y compreme Ya llegó el dulcero Yo tengo el bombón de menta El sabroso tirigala También tengo el manjar blanco Pa' todas las colombianas Cacerita, venga y compreme Ya llegó el dulcero Una cosa, caserita También le quiero explicar Que si no puede buscarlos Yo se los puedo llevar a su casa Música Música Cacerita, venga y compreme Venga, casera Venga, casera Traiga su niño O quédese en su morada Que yo vengo mañana Cacerita, venga y compreme Casera, venga, casera Porque hoy yo traje para usted Mil cosas buenas Cacerita, venga y compreme Ya llegó el dulcero Para los que quieran endulzar su vida Tengo los dulces más buenos Cacerita, venga y compreme Ya llegó el dulcero Hoy se escucha un pregonar Y es el dulcero Música 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 Están en sintonía de Por los caminos de Dios Un programa semanal Dirigido a la comunidad de habla hispana Para vivir y celebrar mejor Nuestra fe católica Radio Galilé 90.9 FM Quebec 102.5 en la gran región de la Bous 106.7 Sagné Laksanjan Retrasmitido los domingos A las 10.30 de la noche Vous êtes à l'antenne de Radio Galilé 90.9 Québec 102.5 Bous 106.7 Sagné Laksanjan Tous les samedis matins Votre programme en espagnol Por los caminos de Dios Par les chemins de Dieu Retransmis le dimanche soir A compter de 22h30 La Palabra Viva Reflexiones sobre el Evangelio De este domingo Música Recibamos este mensaje Con alegría Para poner en práctica La Buena Nueva de Cristo Música Música Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Muchos han tratado de escribir La historia de las cosas Que pasaron entre nosotros Tal y como nos la transmitieron Los que las vieron desde el principio Y que ayudaron en la predicación Yo también, ilustre teófilo Después de haberme informado Minuciosamente de todo Desde sus principios Pensé escribírtelo por orden Para que veas la verdad De lo que se te ha enseñado Después de que Jesús Fue tentado por el demonio En el desierto Impulsado por el Espíritu Volvió a Galilea Iba enseñando en la sinagoga Todos lo lavaban Y su fama se extendió Por toda la región También fue a Nazaret Donde se había criado Entró en la sinagoga Como era su costumbre Hacer los sábados Y se levantó Para hacer la lectura Se le dio el volumen Del profeta Isaías Lo desenrolló Y encontró el pasaje Que estaba escrito El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para llevar a los pobres La buena nueva Para anunciar La liberación a los cautivos Y la cura a los ciegos Para dar libertad A los oprimidos Y proclamar El año de gracia Del Señor Enrolló el volumen Lo devolvió Al encarbecado Y se sentó Los ojos De todos los asistentes A la sinagoga Estaban fijos en él Entonces comenzó A hablar diciendo Hoy mismo Se ha cumplido Ese pasaje De la escritura Que acaban de oír Palabra del Señor Señor Tú tienes Palabras De vida Eterna Señor Tú tienes Palabras De vida Eterna Buenos días Queridos hermanos En esta homilía Me gustaría hablarles Presenerme sobre la comunión espiritual Como saben Desde que comenzó la pandemia Muchas iglesias estuvieron cerradas Y muchos cristianos Estuvieron privados De asistir a la santa misa Y de recibir el cuerpo de Cristo Gracias a Dios Siempre la santa eucaristía Ha continuado a ser celebrada Los católicos veían la misa Por internet Y comulgaban de manera espiritual Desgraciadamente Aquí en Quebec Por la situación actual Las iglesias Han sido cerradas Y la única manera De comulgar Es de manera espiritual Entonces ¿Qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual No comenzó en el 2020 Con lo de la pandemia La comunión espiritual Existe desde hace siglos En la edad media En el siglo XII Los fieles Solo comulgaban Tres veces al año En Navidad En Pascua En Pentecostés A pesar que asistían Siempre a la misa Cada domingo Incluso algunos santos Como Santa Clara Santa Isabel de Portugal Comulgaban algunas Pocas veces al año Esto nos muestra Que en un momento De la historia Según un contexto dado Se demostró Que se puede ser santo Aunque no se pueda Comulgar materialmente El cuerpo de Cristo Como lo saben Estamos viviendo Un momento particular De la historia Cuando nos encontramos Privados de la santa Comunión materialmente Pero en el pasado Lo que sostuvo La vida de los cristianos Fue asistir a la santa Eucaristía Y comulgar espiritualmente Ellos recibieron El sacramento De la comunión Sin hacerlo físicamente Pero ¿Es que esto es posible? Sí Según Santo Tomás de Aquino Es posible Alimentarse de Cristo En cuanto está presente Las especies De este sacramento Creyendo en él Y desearlo Recibirlo Sacramentalmente Y esto no es Solo alimentarse De Cristo Espiritualmente Sino también Recibir espiritualmente Este sacramento Wow Esto queridos hermanos Es una buena noticia Porque nosotros Estamos llamados Alimentarnos De la palabra de Dios Sino también Alimentarnos Del cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Estos dos alimentos Son fundamentales La comunión Espiritual Nos permite Recibir espiritualmente Este santo sacramento Porque en la santa Eucaristía Cristo se da a ti Para salvarte De tus sufrimientos Para curar tus heridas Y darte a probar Una anticipación De la alegría celeste Que nos espera En la vida eterna Me gustaría leerles Una de las oraciones De la comunidad espiritual Compuesta por San Alfonso María del Ligoro En el siglo XVI Esta es la oración Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Gozamos sobre todas Las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Venir al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Os hubiese recibido Os abrazo Y me uno a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Esta oración Es muy bella Les invito a buscarla Por internet Y imprimirla En estos tiempos En los que estamos Privados A través de Poder ir a la Santa Misa Físicamente Y a recitar Esta poderosa oración Durante el momento De la comunión Cuando mire la Eucaristía Por internet Ánimo No estamos solos El Emanuel El Dios con nosotros Está con su palabra Y con su comunión espiritual Para ti Y para mí Amén Buenos días niños Un espacio reservado Especialmente Para todos los niños Y niñas Que nos escuchan Hola amiguitos ¿Cómo estamos esta mañana? Qué frío, ¿no? Ni siquiera se puede jugar Mucho rato en la nieve Porque está haciendo Mucho, mucho frío Hay que abrigarse Muy bien Y bueno A lo mejor Resbalando Y te vas a entrar en calor Y además Seguro que tienes Deberes de escuela Un poco Pero bueno Para comenzar Este sábado Yo te cuento Un cuento Es de un burriquito De un burrito Que estaba en el establo En el invierno Justo en el invierno Cerrado Y renegando Dice Qué largo Qué feo El invierno Tengo que comer Esta paja seca Que me da Mi dueño No me gusta Y se quejaba Y duermo mal Aquí Yo quiero salir A corretear A los campos Yo quiero estar afuera No puedo Se quejaba Pero llegó la primavera Entonces ya podía Salir afuera Entonces el propietario Vino y le dijo Bueno burriquito Vamos afuera Tenemos que llevar Toda esta paja Afuera Tenemos que Ir a Recoger Muchas cosas Vamos al campo Tenemos que Y lo comienzo A hacer trabajar Ah el burriquito No estaba contento Ah no 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 me gusta La primavera Qué feo Además me ensucio Porque todo está mojado Mis pies caen En el barro Me hacen llevar cosas No me gusta Así que estaba Renegando El burriquito Total que pasó La primavera Y ni la vio Que las flores salían Ni nada Estaba renegando Pues llegó el verano Y en el verano El dueño le dice Bueno Ahora tenemos que Ir a recoger Los frutos Tenemos que ir A abonar la tierra Así que lo cargó Le cargó en su espalda Las bolsas Las canastas Para ir al campo A recoger las frutas A abonar la tierra El burriquito Estaba muy enojado Oh no me gusta esto Le dijo Esto sí que no me gusta Para nada Estoy muy Pero muy enojado Yo quiero Correr Esto está muy pesado No me gusta Cargar las frutas No me gusta comer Las frutas Total que no estaba contento Pues vino el otoño ¿Y tú qué crees? En el otoño Había que recoger Las hojas Abonar la tierra Cargar los Las bolas De hojas secas Entonces el dueño Le puso Y el burriquito Dijo No Esto es horrible Ya no hay ni una hoja En los árboles Todo está seco Todo está feo No me gusta Yo no estoy contento Yo no quiero Estar afuera Comerse a hacer frío No me gusta Pues no estaba Nada contento Pues Llegó El invierno Y tuvo que entrarse adentro Y ahí se dio cuenta Que estaba bien contento En la casita adentro Y se dio cuenta Que no había visto pasar Ni el verano Ni la primavera Ni el otoño Por renegar Así que pues Pensemos en esto Es igual que El cuento que les conté Al comienzo ¿No? Hay que pensar En los buenos momentos Así que disfruta Tus buenos momentos Y Ya nos escucharás La semana próxima Con nombre de mujer Un espacio dedicado A todas las mujeres Mujeres que lloran Que ríen Mujeres que viven Que aman Mujeres que sueñan Que crean Siempre hemos oído hablar De los remedios caseros Siempre oímos decir Aquí en Quebec Dicen los remedios De abuelas De gran med Y bueno Siempre oímos decir Ah tal remedio Aunque es antiguo Es remedio casero Y sirve pesto Para el otro Pensemos que Toda la farmacopea O la farmacología Antiguamente Han sacado De todas las plantas De las hierbas De la naturaleza Los primeros hombres Se curaban Con los remedios naturales Por así decir Pero claro Hoy día Las farmacias Están llenas El médico No está el papelito Y lo curamos Con todo con eso Pero Hay todavía Remedios caseros Que son muy eficaces Por mi parte Yo creo Que el limón Es un milagro El limón Por cierto Cuando hay resfríos Es muy bueno Tomas un mate De un tecito De limón Bien fuerte Y eso ayuda mucho Cuando hay Estados lipales También dicen Que el limón Limpia Las vías biliares Es decir El hígado Es un buen diurético Es que por mi parte Yo estoy vendida Al limón También En mi país Se usa El nabo No el nabo De aquí Grande Sino El nabo El chiquito Que es blanco Con una puntita Moradita Creo que es Ruta vaga Aquí Ese Lo pinchamos Por abajo Con un tenedor Muchos huequitos Y arriba Le hacemos Un pequeño Cono Es decir Un volcancito Que lo apoyamos En un vaso Y le echamos azúcar Toda la noche Va a gotear El azúcar Con el jugo Del nabo Y eso Es excelente Para la tos De los niños Yo lo he usado Cuando mis niños Estaban más chicos Para cuando tenían tos Eso era muy bueno Era el mejor remedio casero Para la tos Bueno Ven que seguro Lupita y Alicida Nos van a dar Muchísimos otros Yo también Les digo El anís El anís Para los cólicos De los niños En mi tiempo Lo usábamos Cuando había niños Haciendo una pequeña Tizana Muy suave Por supuesto Desinfectando Todo Con el anís Y a los adultos También El mate de anís Ayuda a la digestión Saca los gases Entonces Ya ves Ya tenemos Hay tres Remedios Que son Completamente caseros Y hay un sinfín De Tizanas De Infusiones Que ayudan Mucho A la digestión Al sueño En Bolivia Dicen que La flor De la naranja Ayuda a dormir Incluso Dicen que Uno debe dormir Al pie De un árbol De naranja Porque puedes Dormirte Mucho 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 Y que no es bueno Pero parece Que la naranja Tiene Muchas propiedades Entonces Vamos a ver Qué nos dice Lupita Y qué nos dicen Alcida De todos los Remedios caseros Que ellas También han escuchado Que los usa O que son De sus abuelas Así que Ahora vamos Con Lupita Buenos días Queridos amigos Les estoy hablando Desde mi casa Porque bueno Ya conocen La situación Que estamos viviendo Entonces Lo hemos Organizado Así Yo les quiero hablar De un remedio casero Que Para mí Siempre me ha sido Muy eficaz Cuando Amaneces Con un ojo Hinchado O que te llora Lo que Siempre He oído Hablar A mi mamá Y a mi abuela Es Hacer una tizana De manzanilla Un poquito cargada Dejarla Enfriar Y cuando Esté tibia Te aplicas Compresas De esta tizana En el ojo Es muy eficaz Porque La tizana De manzanilla Es Anti Inflamatoria Entonces Además De que El calorcito Y todo Sientes Un alivio Bastante rápido También Es útil Para cuando Tienes muchas Lagañas En el ojo Entonces Con esta Agua Tibia Te puedes Limpiar Y lavar Los ojos Claro Que cuando Hay lagañas A lo mejor Es Una pequeña O grande Conjuntivitis Entonces Si habría Que ir Por lo menos A consultar Al Farmacéutico Pero Esta tizana De manzanilla Es muy útil También Cuando Tienes Otra Inflamación En la cara Pero Sobre todo En los ojos Va muy bien Te puedes Limpiar La 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 Todo El ojo Incluso Existen Unos Recipientes Para lavar Los ojos En la farmacia Entonces Con la tizana De manzanilla Te puedes Muy bien Limpiar Los ojos Y Desde luego Que la inflamación Va a bajar Ahora Si Si la cosa Persiste Bueno Pues yo creo Que es mejor Consultar Pero Para primer Remedio Este es Muy eficaz Gracias Amigos Por escucharnos Y les deseo Un lindo día Hasta luego Bueno Bueno amigos Continuando Con el programa Soy Alcira Y hablaré Un poco De la importancia Que tienen Las hierbas Medicinales En mi país Bolivia Ya que es Parte De su cultura Por esta Sazón Se creó Un Vice Ministerio De medicina Tradicional Paralelo a Como sabemos En todos los países Existe un Ministerio De salud Donde muchas Instituciones Cooperaron En su estudio Y en la Recopilación De datos Donde se identificó 1700 plantas medicinales Desde 2004 Todo esto se realizó O fue realizado Por la Universidad Mayor De San Andrés De La Paz Que es una muy buena universidad E igualmente La Universidad Mayor De San Andrés En Cochabamba Que es otro departamento También participaron El Instituto De Investigación De Farmacología Fitoquímicos Y la participación De programas Agroquímicos Y Jardines Botánicos Dirigidos Por estas Instituciones Según Según Las noticias Que yo Leí Últimamente En los pueblos Lejanos Y las De las ciudades Estos están Acudiendo A estas hierbas Para protegerse De esta pandemia Para así Luchar un poco Con el estrés Amigos No olvidemos Que la naturaleza Es sabia Y que nos dio Muchos recursos Pero Como Polita Seguramente Le dijo Yo Hablaré Del Eucalipto No es Una hierba Es un árbol Pero sus hojas Son muy Utilizadas Como Antiinflamatorios Es un antimicrobiano Sirve como Expectorante Antitusivo Repelente A los insectos Cualidades Cicatrizantes Enjuagues Bucales En mi país Hay una compañía Que la fabrica Que se llama Inti Y las hace Las pomadas O cremas De eucalipto Contra los dolores Musculares Y también Los dulces De eucalipto Para Aducir Para calmar Un poco El dolor De la garganta Otra planta De las que yo Voy a hablar Es el diente De león Creo que aquí Lo conocen Con el nombre De pisanli Estas tienen Propiedades Diuréticas Es Antianémico Reconocido Como antioxidante Se le atribuye Dones Antibacteriales Es rica En fuente De vitaminas Y minerales Estimula Los órganos Digestivos Depurativos También es Para el tratamiento De las enfermedades Del hígado Gran diurético Excelente Planta Comestible Las hojas tiernas Se las sirven En una ensalada Sus hojas Son ricas En hierro Se dice Que son más ricas Que las de espinacas Y también es muy bueno Para el ácido fólico El romero O romarín Con un olor Muy sabroso Que sirve para condimentar Carnes Y aderezos En la cocina Pero también tiene Las propiedades medicinales Las cuales Los preparan Los aceites Esenciales Para preparar Las infusiones Para ayudar La digestión Es antipas Démico Aséptico Para enjuagues De la garganta Y la boca Estimulante Del apetito Regula El sistema Sanguíneo Y también es muy bueno Para los dolores Reumáticos Oasis de paz Entremos en la intimidad De nuestro corazón Donde se encuentra La paz Y la serenidad Oasis de paz Un espacio de reflexión Y oración Un alto en el camino Bueno, qué mejor Para terminar Nuestra emisión Que la linda canción De hermana Glenda Nada es imposible Para ti Sobre todo Yo pienso Que en estos momentos Que hay veces Desesperamos Con la situación Escuchemos bien Nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? Enseñame a amar porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Tú te hiciste hombre Tú te hiciste hombre Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti 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 Con todas las dificultades Con todas las dificultades que comporta hacerlo por teléfono Pero estamos muy contentos de poder salir al aire de todas maneras Muchas gracias sobre todo a Jacqueline Que sin él no sería posible de hacer absolutamente nada Al equipo A Lourdes por su linda presentación Y sobre todo a nuestro padre Porque ella es sacerdote Eisner Rivera Que nos da tan lindas familias Así que no se olviden Hasta la semana próxima ¡Suscríbete al canal!